Bienvenidos a otro test del Musiquiatra. El Dianucci Distortion High Gain está basado en el Friedman B o D. Es un pedal de muchísima cantidad de ganancia con los controles de volumen, medios, ganancia, agudos, graves y tame que regula los graves y los acomoda para que tengas más patada o más foco. Adentro del pedal tiene un preset, un control que puedes presetear que te regula la cantidad de distorsión del pedal. Nosotros lo tenemos seteado ahora al máximo para poder destapar todo lo que tiene el pedal para dar. Es tremendamente dinámico, actúa muy bien con el volumen de la guitarra. Vas a escuchar en el demo a continuación como hay partes donde yo bajo el volumen de la guitarra y spliteo un micrófono y se logra un audio mucho más overdrive. Cuando abrimos la guitarra al máximo vemos que tiene un sustain y una cantidad de ganancia espectacular. Vamos a probarlo arriba de un amplificador valvular totalmente limpio con una Charvel San Dimas Pro Mod con micrófono Seymour Duncan y a continuación lo vamos a escuchar. 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 Después de haber probado el Iannucci Distortion High Gain, realmente lo que te puedo decir es que es un pedal que realmente dan ganas de tocar la guitarra, dan ganas de tocar. Si a vos te gusta el High Gain, te gusta ese tipo de audio, enchufás este pedal y te dan ganas de tocar. Creo que es lo único y lo más importante de todo, más allá de cualquier otra consideración. El pedal evidentemente está bien construido, la parte estética podría estar mejor, es totalmente sobria, no molesta ni llama la atención. Es un pedal que está bien hecho, pero lo importante es que está bien construido adentro electrónicamente, es un pedal que no sopla, es un pedal que es muy dinámico y que te da un tono que para los que amamos el High Gain es espectacular. Así que mi recomendación es que si podés, lo pruebes. Gracias, ha sido otro test de Musique Alpha.